Entre los alimentos con propiedades antiinflamatoria están la raíz de cúrcuma, cuyos compuestos pueden inhibir enzimas implicadas en la inflamación y es efectiva contra el dolor agudo y crónico. El jengibre se recomienda porque contiene químicos que podrían tener efectos analgésicos y antiinflamatorios. Las nueces, al igual que las semillas de chía, cáñamo y linaza, son ricas en ácidos grasos omega 3 que pueden reducir la inflamación y la rigidez matinal. El aceite de oliva tiene propiedades antiinflamatorias y reduce el riesgo de desarrollar la enfermedad. Consumo una dieta rica en vegetales de hojas verdes como las espinacas, la col rizada, la bersa y la acelga, ya que contienen antioxidantes, flavonoides y carotenoides. También frutas y vegetales con alto contenido de vitamina C como las fresas, naranjas, kiwi, piña, coliflor y el brócoli. El ajo ayuda a reducir la inflamación y los síntomas de la artritis. El aguacate bloquea los productos proinflamatorios, detiene el deterioro de las células sinoviales que recubren las articulaciones y ayudan a regenerar el tejido conectivo. Las bayas como moras, arándanos, frambuesas y cerezas son ricas en antocianinas, poderosos antioxidantes que ayudan a inhibir la producción de ciertos químicos inflamatorios. El mismo efecto tiene el té verde gracias al alto contenido de antioxidantes naturales que contiene. Entre los suplementos que se recomienda está la bohuelia, también conocida en inglés como frankincense, que demostró en un estudio reducir el dolor de artritis hasta en un 80%, así que imagínense. Y Pamela, por otro lado, están lo que se conocen como las enzimas digestivas proteolíticas que tienen efectos antiinflamatorios, como pueden ver aquí, están en la piña, la venden también en suplementos como la bromelina y también la papaina, que es la de la papaya. Todos ayudan a disminuir el dolor y aumentan la movilidad, una cosa muy importante para las personas que sufren de artritis. Y hay suplementos también de estas enzimas, como la papaina, como dije ya, y también la bromelina. Así que hay que comer muchas frutas que tienen estas enzimas. Creo que lo más interesante, Cecilia, es también de una manera preventiva. O sea, no solamente hay que esperar el dolor, sino mantener una dieta saludable con los suplementos naturales para bajar la inflamación. Por ejemplo, cuando estoy en el avión y estoy viajando mucho, siempre trato de tomar todas las frutas que recomendaste, me ayuda muchísimo, y el té verde también. Y también las enzimas las podemos tomar todo el tiempo, ayudan a la digestión y nos mantienen sin inflamación. Así que hay que aprovecharlas. Gracias.